Mi nombre es Simón, el cacique de la comunidad del Palomo, yo soy Mapoyo. Para nosotros las montañas es la madre y el padre de nosotros, porque nos da de comer, la comida, el alimento, el plátano, la piña y todo eso. De ahí también nace el agua, de las montañas nacen los ríos, las aguas y todas esas cosas. Todo esto es patrimonio cultural, todo el territorio, todas las piedras, todos los ríos. No, que nadie se te...